¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con Pokémon Negro 2 y bueno, continuamos con el Pokémon World Tournament. Ya gané todos los torneos de regiones, así que ahora ya se desbloqueó el de mundial. Y es el que voy a hacer, vamos a hacer un torneo de mundial. Ya comenté de que hay que ganar 10 torneos mundiales de líderes para desbloquear el de campeones, ¿vale? No los voy a grabar los 10, por supuesto, sería ya mucho spam. Pero voy a grabar un par, decido un par random, ¿vale? El primero y el último, por ejemplo. Y los demás los haré yo a mi bola. Y bueno, ya luego el de campeones, ¿vale? Luego está el de soporte torneo tipo que no sé, no sé si los voy a hacer. Veremos si los veis, es que los estaré haciendo, si no, depende de cómo vaya. Así que vamos al de líderes y triples, por supuesto. En el mundial de líderes pueden salir de todas las regiones. Esto es un pack, ¿no? Un popurría ahí. Una macedonia y puede salir quien quiera, ¿no? Pues bueno, me deja igual que siempre. Me puede tocar contra cualquiera, así que voy a elegir chetaos. Vamos con Ryugan por aquí. Mixta Sable por el medio. Y... Si es para lo chetao, ¿vale? Pero... Venga, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo por ahí. Los demás dan igual. Y que la suerte me acompañe. Muy bien, hemos finiquitado los trámites. Adelante. Let's go. A ver qué ocurre. Vale, aquí tenemos la selección de este mundial. Nasi contra Giovanni. Giovanni, líder del Team Rocket y de Pokémon de tipo Tierra. Bueno, chispa. Pero bien, bien. Me veo bien. Martial contra Inverna. Yo apuesto por Martial. Fantina contra Mananti. Apuesto por Mananti. Zeo contra Sachiko. No apuesto, pero quiero que gane Zeo. Para ver los Pokémon de fuego. Y también porque, joder, me lo dejará fácil. Y bueno, vamos allá. Vamos a ver si podemos pasar el primer Giovanni. Porque... Lo veo complicado, ¿vale? Veremos, veremos qué tal lo hace Mr. Sable. Se jacta de ser el entrenador más fuerte. Aquí lo tenemos. Giovanni. ¿Qué tal los negocios oscuros por ahí, amigo? Primera ronda. Giovanni contra Nancy. Saludos al Team Rocket. Jesse James. Que coste. Si os has ofrecido resistencia, será implacable. Pensaba que eras más caballero. Menazando a una dama así, de primeras. Sin conocernos. Vale, vale. A ver. Rick Ferior. Nido Quink. Y el hipogótamo. Ok. Decisión curiosa aquí, ¿vale? A ver. Nido Quink. Veneno. Le puedo hacer un Psíquico y me lo cargo seguro, ¿vale? Así que vamos a por ello. Eh. Aquí. Hidrobomba. El hipogótamo. No va a hacer nada. Podría hacer un Surf, ¿no? Pero... ¿Para qué me lo va a arriesgar si voy a atacar a los otros, no? Aunque Chispa va a morir igual. ¿Cómo me lo monto, people? Hago un Surf. No, va a intentar quitarme a uno ya. Así. De lleno, ¿vale? Y tú, amigo. Y... Sí. Una en el que voy a la referencia. Oye. ¡Ea! La garra rápida. Hace su trabajo. Eso mola. Venga ahí. Ya me quito a uno de encima. Adiós, Nido Quink. Empezamos bien. Estos espero serán lentitos, ¿no? Sí. Les podemos dar, por lo menos. Vamos allá. A ver. Uy, 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 uy. Bien. Bien. No falla Hidrobomba. Solo va a tener que sufrir la ira de Riferior. De momento. Así que mola. Eso sí. Las posibilidades de que mate a alguien. Toma machada. A Chukin. Bueno. Podría haber sido peor. Podría haber hecho un terremoto y haberme violado. No habría querido hacer terremoto por si atacaba a su Skokin. No, a Nido Quink. Pero me vale, me vale. Argo es algo. Bla, bla, bla. Au. Duele. Uff. Garchón. Vamos a ver un bonito enfado. Vamos con los dos. Vamos con dos rayos hielos por Garchón. Espero poder matarlo. Alguno de los dos pueda matarlo. Por favor. Me lo tengo que quitar de encima. Y bueno. Vamos con otro Nerdy Ball a Riferior. Que por lo menos me lo cargaré yo creo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Dios. ¡Enfado! Vale. Enfado a Mr. Sable. Bueno. A ver si me puede sobrevivir Ryugan por ahí. Bien, 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 bien. Bien. Bien ahí. Ahora lo mato de un rayo hielo fijo. Sí, por sí. Sí, que sí. Sí, que sí. Oye. Y este también muere. Bien ahí. Oye, chispa. Está sobreviviendo. No me lo creo. Peligroso Garchón. Es bueno que me lo quité de medio. Y contra Crocodile. Lo que pasa es que, hostia. He visto que es rápido, ¿vale? Pero bueno. Espero poder con él. ¿Qué hago contra ese Crocodile? Zolvar es rapidísimo, ¿vale? Pero... Vamos a ver, venga. Vamos a intentarlo. Camuflado. Van a ir a por mí. Gliscor en la otra punta del mapa. ¡Qué puñeta! ¿Por qué? No puedo hacerle rayo hielo. ¡Qué cabrón! Psíquico no me vale. Energy bola, rayo hielo. Energy bola, rayo hielo. Pues le hago un rayo hielo, ¿no? A Crocodile. Vamos a intentarlo. Y también vamos a intentarle hacerle un... Pues podría ir a por el otro, pero... No, no, no. Vamos a por el Crocodile. Por si acaso me ataca a uno o a otro. Y tú, ¿qué? Lo que te queda, tío. Lo mismo. Al otro lado, le podría hacer un buenito zumbido al Crocodile. Pero me toca hacerle a uno. De esto al discor. Ahí vamos. Terremoto. Colmillo. Bueno, solo arco. Vale. ¡Ah! Ha fallado. Vale, chispa sobrevivido. No me lo creo. Bueno. Eso es bueno para mí. Rayo hielo ahí. Dale durito, porfa. ¡Ah! Ha sobrevivido. Bueno. Me queda Ninja. Ah, pues mirad. Velocidad extrema, pura y dura. De lujo. Me vale, me vale. Sí. Me vale. Vamos a matar a ese Crocodile. Mira, es uno de los momentos que no me arrepiento de haber cogido eso. Eso sí, aquí que... No puedo hacer nada, ¿no? Pues vamos a hacer un Rayo hielo. Crocodile. Vas a morir. Y aquí... Es que no me queda otra cosa, ¿vale? Seguiré haciendo el Energy. ¡Vola! ¡Oh! Ah, pero aún así somos velocidad más extrema, incluso con garra rápida. Interesante, ¿no? Eso no lo sabía. Eso está bueno. Venga, tenemos posibilidades de ganar. Aunque hay rival. Joder, lo que veo que no se lo carga un Rayo hielo, ¿vale? Pero... Claro. Yo qué sé. No podría cambiar... No, ya no. Da igual. Me cargo a Gliscor, como sea. Bla, bla, bla. Aunque fijaros que... La posibilidad de que hago un terremoto y me mate a Ninja y a Colmillo son muy grandes. Así que, bueno. Seguimos con... Yo qué sé. Por aquí. Vamos a darle con un velocidad extrema, así que seguro que lo ataco. Igual lo mato. No, no creo. Y venga, triturar. Joder, con la garra rápida, ¿no? Él se esfuerza, bien. Vamos. Ahí estamos. Terremoto. ¡Uf! ¡Colmillo ha sobrevivido! ¡Oh, yeah! Lo justo para hacer un triturar. Y morir con una tormenta de arena. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, combate duro, eh! Madre mía. Pero, pero... ¿Cómo? ¿Cómo ha podido perder a alguien como yo? Pues que... Bueno. La suerte me ha acompañado, quizás, también. La victoria de la primera ronda es para... ¡Nasi! ¿Es esta su verdadera fuerza? Se ha llevado la victoria con todavía dos Pokémon en pie. Es verdad, no. No ha muerto por la tormenta de arena, al final. ¡Chapó! ¿Cómo he podido rebajarme a perder? No tengo nada más que decir. ¿A quién se va picado? ¿Cómo andará en los demás combates? Permanezca atento hasta la macro pantalla para seguir los otros enfrentamientos. Sí, vamos a verlos. Marcial contra Inverna. Menuda remontada de infarto. Inverna ha dejado al rival con un palmo de narices. Ok. Tongo, tengo. Vale. Me apuesta. He perdido. Primera ronda. Fantina contra Mananti. La victoria podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos lados. Pero al final ha recaído sobre Mananti. Vale. Al menos ha ganado el que había una bola. Y ya lo hemos ganado. Ya lo sabemos. Y a ver qué ha pasado por aquí. Zeo contra Shachiko. Un combate de altura con idas y venidas. Pero al final ha vencido Zeo. Vale. Eso es bueno para mí. Muy bien. Pasamos al siguiente combate. Me toca contra Zeo. Pokémon de fuego. Sí. Yo creo que me puedo encargar. O eso espero. Vale. El desafío triangular. He aquí al rey de los Pokémon de tipo fuego. Zeo. Oh, Zeo. Hola, Zeo. Ya salen. Tú puedes, tú puedes. Vamos allá. Zeo contra Nancy. ¡Yuhu! Soy un fuera de serie. Aquí donde me ves. Y el más fuerte de mis hermanos. Cuidadito, que estás jugando con fuego. Pues cuidado, no te quemes, amigo. Tanto usas fuego. Vamos a apagar tus humos. Tu fuego. Vamos a apagar su fuego. Vamos a rankear, amigo. A ver. ¡Uh! Ok. Me vale. Me vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, people? En este caso sí que co-emboar, ¿vale? Porque es de lucha también. Les meneo con un buen surf, ¿o qué? ¿Qué me decís? Si me seas, yo creo que este pitucho caerá de un surf, ¿vale? Vamos a intentarlo. Total chispa. Que haga un trueno a dar manita. Vale, eso va a doler. Sin más gema de fuego. Adiós, chispa. Adiós, chispa. Ha sido un placer. Es lo que hay. Lo he intentado. Ha bajado mucho. Bueno, pues deja de ser un peligro. A ver. Roca afilada. Joder, es más rápido que yo. Vale, por lo menos a emboar. Yo creo que me lo cepillo ya. Ahí estamos. Uno menos. Crítico. Igual, sin crítico no hubiera matado, ¿eh? Y hay un surf. A mi ruga no le acepta. Así que no va a ser mucho problema. Ahí estamos. ¡Uhú! ¡Oh yeah! Bueno, tres por uno. Como dicen, ¿no? Como las ofertas. Tres por uno. Vale. Eso sí me está, sabe. Ya está un poquito... Fue al juego. ¿Otro que tengo buena gota fuego? Pues ninja. Aunque ellos también son buenos. Y yo soy más rápido. Le puedo meter un buen terremoto, ¿vale? Así que... Vale, fuck you. Ok. Alcana, ¿eh? Interesante. Y... Atmor. Joder. La intimidación, ¿no? Así. Bla, bla, bla. No me afecta a ninguno. Todos son ataques especiales. Así que ningún problema. Hostia, pues lo tengo complicado, ¿eh? People. ¿Cómo me lo monto esto? Intentamos hacer un buen trueno. O un psíquico arcana. Vamos a asegurarnos con un psíquico. Tú vas a hacer... ¿Qué vas a hacer tú? Hidrobomba. Otro surf. Venga, haz otro surf. Por supuesto. No sé si va a sobrevivir a lo que sea. Y tú ahora mismo no quiero hacer terremoto. Me mataría a mi Mr. Sable, ¿vale? Venga, vamos a por arcana por si acaso no va a matar a un psíquico. No confío. Vamos a hacer un velocidad extrema, venga. Por lo menos que pueda hacer algo. Va a morir. Me van a hacer un ataque de fuego y me van a matar, seguro. Ay, qué poquito. Rayo solar. ¿Hola? No. Hierba única. Adiós, Mr. Sable. Estás de broma, ¿no, gente? Debes de estar de broma. Arcanic con rayos solar y una hierba única. Claro. Somos chitos. Buah, aún así no lo he matado. Onda certera. Bueno. No me debería de matar. Ahí estamos. Uff, eso sí que me va a matar, yo creo. Por lo menos se baja el ataque. A ver, o sea algo. Me hubiera molado hacerle ahora un velocidad extrema arcana y matarlo, ¿no? Pues no voy muy bien, ¿vale? Pero bueno, vamos a Zoroarka al medio, yo creo. O sea, lo tengo que cambiar por sable y colmillo por un lateral. ¿Cómo lo veis? Lo veo bien. A ver, a ver. Zoroarka no se transforma a nadie. Entonces, bueno. ¿Cómo me lo monto? Zoroarka no me preocupa mucho, no es peligroso ahora mismo, ¿vale? Pero, vale. Sí, vamos a ir a por él. Espero ser más rápido que Arcanine y lo mato, ¿vale? Eso espero. Espero, 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 espero. Y tú, yo qué sé, tío. Has un enfado, ¿no? Visto lo visto. Oh, garra rápida por ahí. Ok. Ahí estamos. A por el oso hormiguero. No sé qué ha ocurrido ahí. No me he fijado, no sé qué ha ocurrido. ¡Bum! Bueno, al menos... Muy bien, muy bien. De lujo. Ah, adiós, Zoroark. Pero bien, bien, bien. Ya los mato. No hay problema. Sí, bien justito, ¿eh? Qué miedo. ¡Oh, adiós! Que no había atacado Camerut aún. ¡Oh! ¡Oh! ¡He sobrevivido! Vale. Bueno, vamos a por Geathmore. Y el enfado que debería de matar ahí a Camerut. De nuevo, garra rápida. Ya está, ¿no? Ah, mamma mía. Aunque eso está justito, pero sí, sí, sí. ¡Uh! Qué segundo combate, people. Te está al rojo vivo. Me cachis, qué mal acabo de quedar. Me acabas de bajar los humos de mala manera. Ya le hemos dicho, le va a bajar los humos. La victoria de la segunda ronda es para Nancy. ¡Uh! Durito. ¿Es esta su verdadera fuerza? Se ha llevado la victoria con tus aviados Pokémon en pie. Chapo, ¿cómo te repites? Ese narrador. ¡Guau! ¡Eres la repera! Pero te lo he puesto difícil, ¿eh? Pues sí. Mira, por lo menos esté todo enrollado. Giovanni se ha ido ahí todo picado. Es hora de una ronda informativa para comprobar cómo fue el otro combate. ¿Qué habrá pasado a Inverna contra Mananti? La victoria podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos, pero al final ha recaído sobre Mananti. Interesante, interesante. Mananti. Mananti. Yo creo que no va a tener problemas contra Mananti, ¿vale? ¿Quién salzará con la victoria del torneo mundial de líderes? Yo. Yo. Vamos a por Mananti, vamos. Su nombre está en boca de todos los habitantes de Fallencia y alrededores, por los títulos cosechados últimamente. Ahí está Nancy. ¡Dalo todo! ¡Que no se diga máquina! Yo creo que como a base de truenos, ¿eh? Aquí no va a tener problemas. Es la finalísima y su contrincante por ahí viene. El actor Mananti. El maestro torrencial enmascarado. Mananti, el destructor. O Mananti, a secas. Dale duro. No, no me des duro, por favor. Que no tengo vaselina. La final, Mananti contra Nancy. A ver qué comento. Además de por mi nombre de pila, también me conocen como Mananti, el destructor. Mis Pokémon se han fortalecido en aguas bravas. No solo van a parar todos tus ataques, sino que se alzarán con la victoria. ¡Venga, venga! ¡Venga por mí! Pues venga. Voy a por ti. Aunque bueno, de primera vez lo que tengo seleccionado no hace mucho, yo creo. Pero bueno, ahí acabamos. Fluashel. ¡Wow! Empoleon y Ludicolo. ¡Empoleon, corazón de acero! Bueno. El Ludicolo lo único que le afecta es ataques de bicho, así que bueno, me vendrá bien. Por lo demás, desgraciadamente va a hacer a Empoleon un trueno. Ah, pues mira, va a tener un uso aquí mi extensable. Venga, pues vamos a darle a Ludicolo con un bonito megapuerno y dejamos a Chispa cagar sus truenos contra Flasher. ¿Vale? Aunque a ver la velocidad, ¿vale? ¡Onda certera! Vale, por lo menos no la sé la chispa, me daría más miedo. A ver... ¿He fallado trueno? Oh, no, al 91% he fallado trueno, tío. Ah, es muy eficaz, pero aguanta, claro. ¿Lo estoy fallando todo? ¡Bravo! Donza Lluvia lo único que me ayuda es que mis truenos ahora van a... Ah, pues mira, gracias. Mis truenos van a ser totalmente... 100%, ¿vale? Así que eso también está bien. Cuidadito ahí con las mentiscas. Pues bueno, vamos a por Empoleon. A menos... Eso los tengo que matar, ¿vale? De nuevo voy a intentar. Voy a intentarlo. Y trueno a Flasher. A ver qué ocurre. ¡Aquajet! No me asustas con un aquajet. A ver... Ahora sí jodo. ¡Trueno! ¡Bum! Eso sí que da miedito, ¿eh? Adiós, Flasher. Uno menos. Vamos, venga, la siguiente. Ahora los truenos molan gracias a la otra lluvia. ¡Pum! ¡Segundo! Y ya sí... Si le hicieras ese megacuerno, molaría. ¡Bien! A lo bestia. Vamos. Bien, bien, bien. Buen tajito ahí. ¡Hidrobomba ha fallado! ¡Ve, cúrate, cúrate! ¡Ay, vale, vale! ¡Adiós! Que me lo lleva con todo ahí. Restos, con la cura, el de la habilidad. Pero ve, no hay problema, ¿vale? Un bonito hierados. Espero ser más rápido, ¿vale? Y poderle meter un buen trueno. Tío, sería el momento precioso para... Para hacer un garra rápido, ¿vale? Y vamos con lo mismo, ¿vale? Yo creo. Me arriesgo para matarlo, ¿vale? Y lo mismo por aquí. Está reforzándose. Pues mírate que te va a salvar el refuerzo. Adiós, amigo. ¡Uh! ¡Esa chispa! Vale, vale, todo bien. Como imaginaba, de momento. ¡Oh! ¡Enfado! ¡Oh! Ha sido más rápido. Bueno. No se puede ganar todo. ¡Bien! Bien, ahí otro megacuerno. Y... ¡Oh! ¡Ha sobrevivido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Eso no lo esperaba, Pipon. ¡Qué cabrito problemático! ¡Maldito ludicolo! A ver, ¿cómo me lo monto? ¿Qué tengo contra el guiar a dos? ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! Pues vamos a intentar dotarle con este, que espero sea más rápido. Y por el otro lado vamos a sacar a Ninja, ¿no? No me va a sacar a Ninja, ¿vale? ¡Gastrodon! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esa es la cuestión. Bueno, vamos con un curso noche a guiados. A ver, eh... Gastrodon, ¿qué era? ¿Puede ser agua tierra? ¿O agua planta? ¡Ah! No estoy seguro. No sé si hace un rayo de hielo al ludicolo. ¿Cómo lo veis? Voy a hacer un velocidad extrema, pero no creo que lo vaya a matar, ¿vale? Con velocidad extrema. Vamos a ir, vamos a intentarlo. Y aquí... Es lo dicho, no sé qué es, ¿vale? No sé cuál es su segundo tipo. No tengo ni idea, people. Así que no me queda otra que... Y si me la juego, con velocidad extrema al ludicolo, vamos allá. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¡Ah! Saqué alguno de vida. ¡Maldito! Bueno, vale. Algo, algo. So... No sé si va a sobrevivir. Vale, que sobrevividoso es bueno. Matamos al ludicolo. Y un pesado que me quito de encima también. Tierra viva. Pues va a ser agua tierra, pues. Adiós, ninja. Lo malo es que a colmillo también no la va a molar. Pero ya que vamos. No lo va a matar, chavales. Pero bueno. Le hago al fado. O sea, le hago eso. Entonces, este si es tierra, le puedo hacer un bonito hidrobomba. Para hacerle el mayor daño. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y... Y enfado, en todo caso, ¿vale? Vamos a ver. Please, estaría bueno que lo mates. Para que no me mate. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Amén! Vale, 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 vale. Esto mejora. Ya lo tenemos. Y ahora tenemos aquí, Paul. Venga, dale. Un buen medio. A ver... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ya está, ya está, ya está. Ahora, bueno, está raro. Soy más rápida, así que pulcho noche. Con un rayo de hielo. Y lo mato, ¿vale? ¿Habéis visto eso? Ha evitado el ataque. Menos mal. Que bueno, le tengo ahí un rayo de hielo. Enfado. Vale. Tranquilos, tranquilos. Ya está. Todo solucionado. ¡Uh! ¡Dios! Esto es muy hardcore. ¡Yo quiero más! ¡Quiero luchar mucho más! Se acabó, tío. Se acabó. Ya vale. Ya vale. Y la victoria es para... ¡Nansi! ¡Wow! ¡Qué locura, people! Los estilos de lucha son tan variados como los tipos de entrenadores. ¿Quieres saber cuál es el mío? Ya lo he visto. Yo combato para divertirme. Ganar o perder el secundario. Así concluye una nueva edición del Torneo Mundial de Líderes. ¡Hasta el próximo torneo! ¡Wow! Hostia, pues como todos sean así intensos, me va a costar llegar al último. ¡Enhorabuenas! Ganar el Torneo Mundial. Y... Dame mis punticos, amigo. Bueno... ¡Seis puntacos! ¡Wow! No sé los premios, ¿vale? Pero esto está bien. Ahí lo tenemos. ¡Ah! ¡Casi me olvido! Podrás participar en el Torneo de Campeones si logras revalidar el título del Torneo Mundial de Líderes. Que ¿Cuántas veces? Pues nueve para ser sexta. ¡Exactos! ¡Amén! ¡Ánimo y mucha suerte! ¡Hasta la próxima! Eso. ¡Mucha suerte, amigo! ¡Joder! Bueno, como ya he dicho, son señales uno más, ¿vale? Aunque son intensos, ya lo hemos visto. Pero yo quiero ya ir pasando página, ¿vale? Así que vamos a hablar con ellos. ¿Has ganado el Torneo? ¡Sí, señor! Yo también quiero llevarme el título en convertirme en el mejor entrenador del mundo con Pokémon de tipo fuego y tener legiones de fervientes admiradores. ¡Oh! Tú sí que sabes, tío. A ver, Bonanti. Aunque haya perdido, me lo he pasado fenomenal combatiendo contra ti. Espero que tu victoria haga esbozar una sonrisa a mucha gente. Yo también espero. Espero que lo hayáis pasado bien. Y Giovanni, este no... A ver. Déjame que te diga una cosa. No importa lo fuerte que seas. La derrota llegará tarde o temprano. ¡Está picao! Sigue picao. Sigue picao. Y bueno, yo ya tengo punticos, yo creo. Igual para comprar algo, aunque no de lo bueno. Como puede ser la vida esfera y la cinta elegida, todo... Compañuelo elegido y todo eso. Creo que el 6 estaba bastante, así que... Bueno, vamos allá. Espero os haya gustado. Dadle a me gusta, si es así. Comentad cualquier cosilla. Y nos vemos en el próximo y último torneo de Mundial de Líderes, ¿vale? Para ya desbloquear a los campeones. Así que, no. Vamos allá. Desearme suerte en mis próximos 8 combates. Chao, people. Un placer. Divertidos.